Surianita Capullo de Rosa Que naciste a la orilla del mar Con tu cara trigueña y sedosa Mi alma triste se pone a cantar Surianita Capullo de Rosa Que naciste a la orilla del mar Con tu cara trigueña y sedosa Mi alma triste se pone a cantar Suriana Sandunga Pareces muñeca entre los encajes De un blanco guipil Suriana Sandunga Pareces muñeca entre los encajes De un blanco guipil Cuando duermes tranquila en tu hamaca A la sombra de un verde palmar Con sus besos de luna y de plata Tus caricias quisieras sentir Suriana Sandunga Cuando duermes tranquila en tu hamaca A la sombra de un verde palmar Con sus besos de luna y de plata Tus caricias quisieras sentir Suriana Sandunga Al son de marimba Tu cuerpo se simbra calliardo y gentil Suriana Sandunga Al son de marimba Tu cuerpo se simbra calliardo y gentil Cuidado 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 Cuidado